¿Ves esto? ¿Ves cómo queda? Encaja justo, perfectamente. Pero es solo para las luces de freno. Bien. Sí, freno e intermitentes. Se enciende cuando tocas el freno, pero la otra se enciende y se apaga. Vamos por el 60% de este proyecto, aún falta mucho. La parte mecánica es una cosa, pero los detalles son la otra mitad, y no estoy dispuesto a poner en peligro ningún detalle. Esto es un clavo de vía. Con esto voy a hacer la manija de una puerta. Faltaban las manijas de todas las puertas. Cortamos todo y las vamos a hacer nuevas. Mira, quedó perfecto. Listo, ya está. A pintar. Demasiado. Más abajo, hay que cortarlo. Cuando Steve tiene la opción de hacer lo que quiere, se extralimita un poco. Quiere un vehículo enorme, lleno de detalles, y no tenemos tiempo para hacer todo lo que quiere. Y no quiere resignar nada. Por eso es nuestro peor enemigo. Un desastre. No hay suficiente lugar. Neumáticos más grandes. No hay lugar. La p***. Voy a tener que recortar esto un poco. Sí. Estoy tratando de encontrar una solución para estos faros, porque quedan bien en este auto y son los que quiero. Así que voy a tener que atravesar el dolor de modificarlos. Los faros me preocupan porque son muy importantes en un auto. Son responsables de su belleza o fialdad. No puede ser. Rayos. Ya estuve cuatro p*** horas con esto. Cinco horas. Y todavía no lo solucioné. Estoy muy atrasado con este auto y me estoy enloqueciendo un poco. Voy a hacer todo lo posible. A veces se gana y otras no. Y ahora estoy perdiendo. La p***. Corté eso. Tengo que rehacerlo. ¿Y lo mismo acá? Sí, creo que sí. Me siento un b*** porque ya debería haber terminado. Si no llego al desfile, no llego al desfile. No sé qué decir. Ok. Estoy enterrado en los detalles porque me pasé del límite con esto. Falta terminar la suspensión, el cableado, las placas de cobre y otros detalles. Me parece que no terminaría a tiempo. Sí, podemos. Esto puede ir del otro lado del auto. Esta placa de casi cuatro centímetros iría encima de esto. y toda esta pieza iría dentro del auto. Es mucho trabajo. Sí. Es mucho trabajo. Travis, si necesitas ayuda, Danny y yo vamos a estar ahí con los araganes. Sí, ok. Gracias, gracias. Si debemos sudar, venimos a ayudarte. Sí, está bien. Gracias. Estoy tratando de cortar esto de manera que no tengas que preocuparte por el largo y que encajes sin ningún problema. Bien, gracias. Steve va a poner placas de cobre en el costado del auto y vamos a cortar tornillos para dar la impresión de que esto está remachado y eso implica cortar muchos tornillos. 22, 24, 26... Hicimos esta terminación llena de remaches, como de una locomotora muy pesada. Esto va a ir sobre el auto y aquí dentro va a estar la placa de cobre y esto le dará ese aspecto ferroviario de hierro forjado y remachado. Da mucho, pero mucho trabajo. Si esto sale bien, podemos llegar justo a tiempo. Sí. Si no cometemos ningún error. Steve tiene una imaginación inagotable y es fantástico porque es lo que hace fantásticos a estos autos, pero no tiene el tiempo necesario para hacer todo lo que quiere y este proyecto tiene más detalles de los que vi jamás. No sé cómo vamos a terminar. Bien, este era mi martillo preferido, pero lo voy a cortar. Necesito esta parte redonda porque le va a dar un aspecto muy antiguo. Está bueno. Voy a cortar esto, soldarlo ahí. Espero que tenga su... Va a quedar muy bien. Quiero que esto parezca desgastado y corroído. Quiero que el cobre parezca viejo y esté todo manchado. Y voy a tener que inventar algo porque no tengo una herramienta como para dejarlo como quiero. Por eso voy a tener que inventarla para poder darle la terminación que quiero. No encuentro tapones. Steve está cortando cobre y está haciendo mucho ruido. Por eso me tapé los oídos como pude con esta cinta. No quiero quedar sordo. Ya soy medio sordo y no quiero usar del todo. No quiero estar bien. Gracias por ver el video.